Animes en 30 segundos, hoy tenemos a Cono un oigo, que este si a mi va Hola, soy Edward y este es mi hermano Alfonso Y todo comenzó cuando hicimos un ciclo de transmutación para revivir a mi madre Pero en realidad no la revivimos Debido a eso mi hermano perdió el cuerpo y yo perdí un brazo y una pierna Esto no era parte del trato Luego me convertí en el alquimista de hierro junto a mi hermano Aireman Ah, perdón, Alfonso Ahora si viene lo chido Luego hice amigos como el piromaniaco que tiene nombre de automóvil La waifu que me odia pero al final termina casándose conmigo Un clásico El difunto Scar que viene siendo cicatriz en inglés, muy pero muy original Vanhoenhae, mi padre el inmortal que terminó abandonándonos para matar un clon de él Que viene siendo el enemigo principal de todo el anime Vaya, eso explica muchas cosas El clon de mi padre que por alguna extraña razón también se hacía llamar padre Coincidencia, no lo creo Tenía siete secuaces, los cuales eran conocidos como los siete pecados capitales No, 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 estos no Producción, que mierda los pasa Tenía siete secuaces, los cuales eran conocidos como los siete pecados capitales Todo terminó señores, no tenemos escapatoria Su objetivo era hacer un ciclo de transmutación para sacrificar a los humanos y obtener las piedras filosofales Sim, son ustedes diabólicos Luego se creó una guerra entre humanos y homúnculos y junto a mis amigos me tuve que enfrentar a padre Que se armen los putazos Mi hermano se terminó sacrificando y junto a él pude derrotar a padre Tic-tac-toe, en tu cara Luego sacrifiqué mi alquimia, recuperé el cuerpo de mi hermano, me casé con mi waifu y fuimos todos muy muy felices Ese es un verdadero hombre Ya me veo La 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 ¡Se me ha olvidado laушка!